Comienza un nuevo curso pastoral. De nuevo es tiempo de siembra y de reiniciar el camino. Subrayo esta palabra, camino, porque la Iglesia, convocada por el Papa Francisco a un itinerario sinodal, se descubre como pueblo peregrino, como pueblo entre los pueblos. Nosotros queremos decir en este año como familia de familias, familia en camino y discernimiento. La gran transformación social que estamos viviendo y que afecta a tantos aspectos de la vida de la Iglesia, pero también de la sociedad en la que nosotros vivimos, nos pide este discernimiento para abrirnos a descubrir lo que Dios quiere en este momento de la historia. Por eso nosotros en este curso pastoral nos proponemos un marco de referencia para realizar nuestro camino, para subrayar algunas acciones y sobre todo para discernir lo que el Señor nos está pidiendo en este momento de la vida eclesial y social. En el primer lado del marco aparece como la cuestión más urgente y prioritaria la transmisión de la fe. Transmisión de la fe que lleva consigo la realización de un primer anuncio, ese anuncio primordial que debe atravesar todo el ser, vivir y hacer de la Iglesia. Un primer anuncio que ayude a que salte la chispa, el deseo de ser creyente, de refrescar la vida de la fe en los que hayan podido alejarse del caminar de la Iglesia. Por eso el primer anuncio está ligado a la iniciación cristiana. Queremos por eso transmitir la fe, queremos anunciar el Evangelio e iniciar en la vida cristiana a aquellos que deseen conocer a Jesús. En este lado queremos revisar nuestro directorio de los sacramentos de la iniciación cristiana y convocar especialmente a las familias a sentirse implicados en el camino de la iniciación cristiana de sus hijos. También este pueblo en camino, este pueblo que se reconoce sínodo, que es lo que quiere decir esta palabra, quiere seguir viviendo la llamada del Papa Francisco a hacer de la sinodalidad un estilo, una espiritualidad, pero también cauces concretos para expresar este camino compartido de pastores, laicos y vida consagrada en el peregrinar hacia el cielo. La sinodalidad pide formación, formación permanente de los presbíteros, formación de los laicos. La sinodalidad pide cauces concretos, como es el poner de nuevo en funcionamiento y seguramente releer su significado de los consejos pastorales. Consejos pastorales en la parroquia, en el arciprestazgo, consejo pastoral diocesano. Somos bien conscientes de que la sinodalidad supone que cada bautizado descubra que es una misión y que está llamado a realizar un servicio en el interior de la iglesia y vivir un testimonio en el mundo. Para este servicio en el interior de la iglesia queremos ir dando los primeros pasos para instituir lectores, acólitos y catequistas. Estos ministerios instituidos que el Papa Francisco abre a hombres y mujeres, a bautizados, que quieran de una forma especial expresar lo que la palabra, la eucaristía y la permanente catequesis para dar forma a nuestro corazón exigen en el caminar de la iglesia. Sabemos bien que la sinodalidad pide de nosotros, como estamos experimentando en los meses que llevamos trabajando juntos también algún otro cauce, alguna alianza de los grupos en el que estamos trabajando. Por eso queremos acoger la propuesta de la acción católica general que el concilio ya nos presenta y que la iglesia española después del congreso de laicos quiere también intensificar vinculando esta acción católica general tanto al camino de la iniciación cristiana como a la propuesta final porque somos conscientes de que la iniciación cristiana primer lado de nuestro marco de referencia se realiza si hay comunidad que gesta nuevos cristianos acogiendo la acción del Espíritu Santo y comunidad que acoge a los nuevos cristianos. El tercer lado de nuestro camino pastoral le llamamos familiarizar la pastoral que tanto en la catequesis, en la liturgia y en la caridad la importancia de la familia quede acreditada. Ya hemos comentado su papel en la catequesis de la iglesia. Subrayemos en la liturgia que el domingo sea el encuentro de la familia de familias de un pueblo que se reúne para rezar juntos el Padre Nuestro y en la caridad. Muchas de las personas que se acercan a los equipos de cáritas o a otras realidades de ayuda y atención social en la iglesia han de ser acogidos también en su situación familiar, en la situación de techo, de trabajo, de diversas necesidades que la familia viva en su conjunto. El último lado de nuestra propuesta pastoral en este pueblo que camina en este pueblo en salida es la presencia pública, misionera y caritativa de nosotros, de cada uno de nosotros y también comunitariamente en la sociedad en la que vivimos. Queremos así hacer una lectura creyente del momento social, cultural, político convulso que estamos viviendo. Queremos animar a la presencia en los ambientes, a donde se realiza la vida laboral, profesional, vecinal, de presencia en los colegios, en las asociaciones de padres. Queremos, cómo no, que la acción caritativa, que el amor que acogemos en la Eucaristía de cada domingo se exprese en el testimonio de cada católico, de cada cristiano y también comunitariamente que sepamos realizarlo. Por eso, cómo no, hacer un llamamiento a quienes leen esta carta o la escuchan ahora a través de este medio a querer dar un paso e integrarse en Cáritas, en Manos Unidas, en Justicia y Paz, en la Pastoral Obrera, en la Pastoral de Enfermos, en la Pastoral de las Migraciones o la Pastoral Penitenciaria y buscar juntos cómo concretar la economía de Francisco, que el Papa está tratando de diseñar en este momento de superación del sistema económico en el que vivimos. En nuestra diócesis también se ha puesto en marcha un pequeño ensayo que llamamos economía del compartir. Amigos, que el marco de referencia nos ayude a caminar juntos, a abrirnos a la acción del Espíritu Santo, a preguntarle al Señor qué quieres de nosotros y así seguir discerniendo y caminando, peregrinando hasta que el Señor vuelva.